Buenas noches El síndrome de las palabras El síndrome de las palabras Su fuerza Pongan ante las pilas y escuten el síndrome de las palabras Síndrome de las palabras Un programa libre para la libertad Veamos a un excelente pastor alemán acosando a un supuesto malhechor Está sentenciado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la corona y a los cuerpos de seguridad Un planeta en donde los monos evolucionaron de los hombres Tiene que haber una respuesta El síndrome de las palabras Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Así es ¿Las reservas de oro del Banco de España a Moscú nunca recuperadas? ¿O presumen de cuando la URSS... ¿Cómo se ríe? La ordre de detención e ingrés a presión por parte de la Audiencia Nacional Volveremos a la normalidad, sin duda El síndrome de las palabras Radio independiente y no comercial La síndrome de las palabras El sang, la sudeur... No, está mal A mí me vuelve loca El rocandol Y la buena radio Por esto escucho El síndrome de las palabras No, por serán mis labios Si es delito no aceptar esta barbarie Lo cometo Un programa libre Minaccia da tutte le parti I poteri tradizionali Le autorità costituite L'uso de la libertad Que tende a hacer de cualquier ciudad Un giudice Que nos impedirá De explotar liberamente Las nuestras sacrosantes funciones No, por serán mis labios Noi siamo a guardia Della legge Que vogliamo Immutabile Scolpita nel tempo Il popolo E minorene La città E malata Ad altri Spetta il compito Di curare E di educare A noi Il dovere Di reprimere La repressione Il nostro vaccino Repressione Il chiviltà Trabajar 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 Y la garantía Absoluta 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 De nostro Estado de Derecho En la defensa De su libertad Absoluta Y de sus Derechos Trabajar 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 El firme compromiso De la Corona Con la Constitución Y con la Democracia ¿Por qué no te callas? Lo siento mucho Me he equivocado Y no he volvido a ocurrir Frente al terrorismo Hemos conseguido Hacer prevalecer La vida La dignidad Y la libertad De las personas Con la fuerza De nuestras convicciones Democráticas Ven ante las pilas Y escuten El Tindrome de las Palabras Tindrome de las Palabras Un programa libre Para la libertad Hello Hello ¡Suscríbete al canal!